Nicolás es un hombre de palabra, solamente que no pudo llegar a la audiencia. ¿No pudo o no quiso? Ya te pasaste con tus comentarios. Si veniste aquí nada más a hablar mal de Nicolás, es mejor que te vayas o que demos por terminada nuestra relación de amigos. No te quiero volver a ver, no me vuelvas a buscar. ¿Qué dijiste? ¿Que está infeliz? ¿Trató de matar a mi hijo? No, padrón, le juro que no es cierto. No mientas, imbécil. Ya es hora de que mi padre se entere de la verdad. ¿De qué demonios estás hablando, Nicolás? De que este maldito es cómplice de Karina. Le tendieron una trampa a David cuando creíste que mi hermano venía a tomar por asalto la hacienda. Y no era verdad. Le hicieron creer a David que había una revuelta y él vino a defenderte. ¿Quién te dijo eso? David, mi hermano. Recuerda que estuvo herido y muy grave. Y Aquilino fue quien le disparó. No, padrón, le juro por mi madre que no es cierto. David no miente. ¿Tú crees en ese traidor? Claro que le creo, es mi hermano. Te prohíbo que salgas de la hacienda. Y tú, Nicolás, es mejor que hablemos en el despacho. No, papá. Este desgraciado se merece un castigo. ¡Ir a la cárcel! Y como yo sigo siendo el encargado del paraíso, en este mismo instante quedas despedido. Recoge tus cosas y lárgate. Y no creas que te vas a salvar porque no voy a parar hasta verte en la cárcel. Vamos. Yo no voy a pisar la cárcel. Voy a hablar con la patrona y seguro me ayuda. Por favor, por favor, se paga que no. Por favor, discúlpame. De veras no quise molestarte. Pues sí, pero ya me llenaste de piedritas los zapatos hablando mal de Nicolás. Bueno, ya te ofrecí disculpas. De veras, ya no vuelvo a serlo. Pero permíteme seguir siendo tu amigo. No me niegues tu amistad. Está bien. Que no se hable más del asunto. Pero quiero que entiendas de una vez por todas que Nicolás y yo vamos a hacer una vida juntos. Ese ha sido mi sueño y mi ilusión desde que lo conocí. Si esa es tu felicidad, también será la mía. Y aunque me duela, lo entiendo. Y de veras no pienso meterme más en esa relación. Solo quiero que sepas que siempre estaré a tu lado para apoyarte en todo lo que te haga falta. No puedo creer lo que me has dicho de Karina. Ya sabía que no me lo ibas a creer, papá. La tienes en un pedestal. Pero ya, no voy a decir más hasta poder demostrártelo y que veas con tus propios ojos la clase de mujer que permitiste entrar al paraíso. Basta ya. Me da mucho coraje que te hayas dejado influenciar por David. A mí no me manipula nadie. ¿Se te olvida que tú me educaste y me enseñaste a formar mi propio criterio? ¿Entonces a qué viniste a mi hacienda? ¿Armar un pleito con mi capataz como si fueras un vago como David? No era mi intención presentarme en tu hacienda. Pero tampoco me iba a quedar de brazos cruzados al saber que Aquilino fue molestar a Aymar. 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 ¿Otra vez Aymar? Sí, papá. Sí. Siempre será ella lo más importante para mí. Ella y mi hijo. Ahora, que si te molesta mi presencia en tu hacienda, es mejor que me lo digas a la cara para saber si yo también tengo prohibida la entrada al paraíso como David. Es que no entiendes. Me preocupa lo que está pasando en la hacienda. Eso es más importante que tu querida Aymar y que hasta tu propio hermano. ¿Qué está pasando, papá? El último embarque de ganado fue detenido por las autoridades sanitarias de la frontera y la pusieron en cuarentena. La aportan una enfermedad sumamente extraña que las tiene paralizadas y no cumple con la calidad de exportación. ¿Eso quiere decir que no tienes idea de lo que les pasa? No. Lo único que sé es que reaccionan igual que cuando regamos los pastizales con las aguas contaminadas en nuestros depósitos. Entonces, ¿el agua que viene de los canales también está contaminada? Pues, desgraciadamente, sí. Para eso se solicitaron los estudios de suelo y Karina nos aseguró que estas aguas eran confiables. Ahora tiene muchas explicaciones que darme. Pues, a ver si tú puedes hablar con tu esposa. La única que me ha dado la cara es Luisa. Y me salió con que fueron víctimas de una empresa fantasma. Esa era su responsabilidad, viejo. Karina prometió encontrar la empresa ideal para hacer ese trabajo y falló. Y por su bien, espero que no lo haya hecho intencionalmente. De ella y su madrina ya se puede esperar todo. Y ahora me van a oír. ¡Karina! Lo que me faltaba. Ahora he puesto a Nicolás todavía más en contra de Karina. Pero necesito tanto el apoyo y dirección de mi hijo. ¡Karina! ¡Karina! ¿Puedo saber por qué entras así a mi cuarto? Tú contrataste una empresa para los estudios del suelo. Y resultó que era una empresa fantasma. Se ha perdido mucho dinero por tu culpa. Pues no me reclames a mí. ¿Por qué no le reclamas mejor a Luisa? Fue ella quien contrató a esos ingenieros. No tengo nada que reclamarle a Luisa. Tú estabas encargada de toda la administración. La responsable eres tú. Y quiero todos los informes de la construcción. ¡Los quiero en este momento! ¿Ya ves? Ya despertaste a mi hijo por tus gritos. No, que no come, amor. Será mejor que te vayas. ¿No sabes cómo está de sensible desde que lo dejaste caer de la cama? No quiero que los problemas afecten a mi hijo. Ya bastante tiene con la falta de atención de su madre. Esta conversación no ha terminado, Karina. Ya hablaremos tú y yo de muchas cosas. Ah, y te tengo una mala noticia. Acabo de correr a Aquilino, tu cómplice. Imbécil. Lo que no sabes es que me conviene que Aquilino no esté en el paraíso. Solo él podrá ayudarme con el plan que tengo. Te va a doler hasta el alma lo que pienso hacerte, Nicolás Bravo. Hasta el alma. Y este teléfono es exclusivamente para estar en contacto. Ahora tienes que huir y esconderte por un tiempo. Eso si no quieres que Nicolás te meta a la cárcel. Ah, bueno. Ya me voy. Nos vemos, patrona. Te estaba buscando. Se me ocurrió que estabas aquí. ¿A qué has venido? ¿A matarme? No seas ridícula, Maura. ¿De dónde sacas esa estupidez? ¿No deseabas que me diera la misma enfermedad de mi padre? Eso solo significa que me quieres ver muerta. Y encima de todos los problemas que tengo, ahora también tengo que cuidarme la espalda por ti. Ya reconozco que no te debí haber dicho eso, ¿eh? Pero cuando uno está enojado es capaz de decir cualquier cosa. Tú me preocupas, hija. Ay, por eso. Yo no quiero que te pase nada. Hablo del médico y ya están los resultados de tus estudios. Debemos ir a recogerlos. Ay, no me vengas ahora con que estás preocupada y sientes amor por mí. No pienso perder mi tiempo en esa tontería porque no estoy enferma. Yo sé perfectamente lo que tengo. Es el estrés de todo lo que está pasando. Es eso lo que me tiene así. Nicolás acaba de reclamarme lo de los estudios falsos del suelo. Y no se te olvide que las dos lo hicimos y solamente me está responsabilizando a mí. Además, el imbécil corrió aquí, Lino. ¿Y qué vamos a hacer? Tengo que darle un golpe fuerte a Nicolás para que se olvide de eso. Y ya lo tengo planeado. Bueno, ojalá sepas lo que estás haciendo. Maura, por favor, olvídate de lo que te dije. Tengo de reconocer que le he tomado mucho cariño a Leonardito. Y es que me duele ver cómo lo desprecias. Por eso me enfurecí. Es mi hijo y puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Y si quiero, puedo hacer como si no existiera. Mira, te propongo algo para que no volvamos a discutir por la misma situación, ¿sí? Déjame ser la madre que tu hijo necesita como su madre sustituta. Por mí te lo regalo. Cuídalo, si eso te va a tener más tranquila. Pero tendrás que atenerte a lo que yo disponga de él. Te aseguro que no va a ser nada malo. Y no vuelvas a ponerte como una loca y a ponerme una mano encima. Y otra cosa, vas a ayudarme con un plan que tengo. a mí me haré lo que quieras. Haré lo que quieras. Gracias, Maura. No sabes lo feliz que me haces. Mira, ahora podemos olvidar lo que pasó y seguir apoyándonos como siempre. Te soy sincera, Luisa. Ya no puedo fiarme de ti ni de nadie. Lo único que te agradezco es que me haces un favor quitándome al engendro de encima. Nicolás, gracias a Dios que estás bien. No sabes lo preocupada que estaba por ti. Sí, sí, mañana nos vemos. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, y mañana lo voy a ver para comprobarlo con mis propios ojos. Gracias a Dios que el maldito de Aquilino no le hizo nada malo. Hay que avisar a la señora Teresa. Sí, sí, pero será cuando lleguemos a la casa. Hay que cerrar antes el negocio. Voy a ver si Rigu y Tacho ya terminaron. Voy a agarrar de nada. ¿Qué haces aquí? Por tu culpa me corrieron de la hacienda y eso no se va a quedar así, ¿me oyes? Y te fue bien cobarde. Deberías estar en la cárcel. Con esta misma tarugada me salió el patroncito Nicolás, pero antes te voy a llevar entre las patas a ti. Vamos a ver qué dice tu noviecito cuando sepa caminar y me amenaza. ¿Qué pasa aquí? Capitán, ayúdame. Cuidado, capitán. ¡Rigo, Tacho! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Rigo! ¡Capitán, tía! ¡Llamen a la policía! ¡Vas a saber de mí! ¡Sorte! Capitán, ¿está bien? Soy bien, Aymar. No te preocupes, hija. Le tengo que avisar a Nicolás. ¡Este hombre me amenazó! No, no tiene caso que lo preocupes. Estoy bien. No pasó nada. Lamento mucho tener que hacerte esta visita, Eliseo. Sí, ya me imagino a lo que has venido, Justino. Pues me ahorras muchas explicaciones que no son agradables. Seré concreto. Tenemos muchos años trabajando contigo y sabes que este negocio tiene sus reglas y tú no has cumplido como se debe. Ya sé que mi último embarque de ganado no cumplió con las normas de exportación. y acataré cualquier sanción que me imponga el comité. Desgraciadamente no se trata de una simple sanción. ¿Cómo? Recibimos la queja del cliente por incumplimiento. Ya se enteraron que el ganado está enfermo y exigen una indemnización. Me lleva el diablo. Pero eso no es todo. Tu permiso de exportación ha quedado cancelado y el ganado tendrá que ser puesto en cuarentena. Dios mío. No, mamá. Lo que me estás pidiendo es como juntar el agua y el aceite. Tú no te imaginas lo mal que me ha tratado el viejo. ¿Y ahora quieres que vaya a hacer las pasas con él? Oye, no me gusta que hables con tanta amargura. Finalmente es tu padre. Ya lo sé, pero parece que al que se le olvida que soy su hijo es a él. No entiendo por qué ahora piensas en él y no en lo que yo he sufrido por su desprecio. Ay, hijo, no lo hago por Eliseo. Es solo que no, que no quiero que vivas con ese rencor en tu corazón. Piensa bien lo que te digo y te vas a liberar de muchos sentimientos negativos si tratas de reconciliarte con Eliseo. ¿Y si no resulta? Ya no habrá quedado por ti, hijo. Tú habrás dado el primer paso y podrás estar tranquilo de que como hijo te acercaste a tu padre. Mira, hazlo por ti y por la familia Bravo que ahora está tan desunida. Nicolás ya no vive en la hacienda. Tú tampoco. Leonardo está muerto y Lisandro es como si no existiera para Eliseo. Ay, no endurezcas tu corazón, hijo. No reacciones exactamente igual que tu padre. Por favor. No lo sé, mamá. No es fácil. Y la verdad, nada me motiva a hacerlo. Pero te prometo que voy a hacerlo por ti. Por ti. Qué bueno que las veo a las dos. Quiero que me expliquen qué fue lo que pasó con esa empresa fantasma. Yo ya hablé con don Eliseo y le expliqué perfectamente. Quiero que me lo explique, Karina. Vaya, ya salió el macho mandón. Pues sí, yo soy la responsable de todo. Por si no te acuerdas, en ese tiempo me puse mal por el embarazo y le pedí a Luisa que se hiciera cargo. Pero no sé que nos estafaron, Nicolás. Ya sé que tu padre está furioso y nosotras más. No nos gusta que nos hagan pasar por irresponsables y mucho menos por tontas. Claro, tu vanidad ante todo. Pero la gran inversión que se hizo, ¿quién va a responder por las pérdidas económicas? ¿Tú, tu madrina o la empresa fantasma que seguramente inventaron entre las dos? No te permito que dudes de nosotras. Nuestra única responsabilidad fue ser víctimas de unos tipos sin escrúpulos. Y eso le puede pasar a cualquiera, Nicolás. ¿No le pasó a tu querida Aymar con el disque secuestro de su capitán y tú mismo lo fuiste engañado en tu despedida de soltero? Pero si es necesario pagar lo que se haya perdido, estamos dispuestas a enfrentar los gastos. ¿Con qué dinero, Karina? Ya sé que no tengo nada y que no me valoras, pero tengo estudios y una profesión. Y si mi suegro me da un plazo, yo le repongo todo. Voy a hablar con él. ¿Qué pasa, papá? Acaban de poner el ganado del paraíso en cuarentena. Yo sé que es muy pronto para organizar la fiesta de graduación, pero como consejera alumna, pues me tengo que ir encargando de este asunto desde ya, ¿no? Ay, ya me imagino que va a ser una fiesta elegantísima en el mejor salón de la ciudad. No, 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 no. Ya no se gusta hacer una fiesta con ceremonia y entrega de diplomas. ¡Qué oso! Ahora lo más padre es organizar un viaje con todos los compañeros a una playa y pasar ahí todas las semanas del reventón. Ay, pero ha de ser carísimo, ¿no? No, con una buena agencia de viajes lo podemos ir pagando poco a poco y desde ahorita. Además, se me ocurre que deberíamos de crear un fondo para el comité porque luego los alumnos se retrasan, entonces eso, eso puede generar ganancias. Se me está ocurriendo una idea. ¿Cuál? ¿Cuál es? Pues es que gracias a la ayuda de mi mamá y a la virgencita que me cuidan mucho, a mí me está yendo muy bien en mi negocio de comida yucateca, entonces podríamos poner una cadena de puntos de venta de cantojitos yucatecos para generar ganancias. Me parece una magnífica idea. Yo me encargo de sacar los permisos aquí en la universidad y tú ves todo lo demás. Va, así los alumnos que tengan tiempo libre pues se pueden ganar una ladita extra. Va, 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 me late porque aparte de ser biólogos vamos a ser microempresarios. ¡Ay! Microempresarios. Sí. ¿Se dan cuenta? Si ustedes hubieran hecho bien las cosas. Pero ya están hechas. No hay nada que podamos hacer para evitarlo y deja de hacernos sentir mal. Ahora lo importante es ver cómo resolvemos el problema que generamos. conflictos entre nosotros. No vamos a resolver nada. Nicolás, tienes que evitar que pongan en cuarentena el ganado. ¿Y cómo, papá? ¿Sobornando a las autoridades? Jamás lo hemos hecho y no lo haremos ahora. Lo mejor es que preparemos los registros de los veterinarios para demostrar que estamos en regla y que enfrentaremos esta emergencia con todas sus consecuencias. Sí. Vamos a salir de esta, papá. No te quiero ver así. con mil demonios. Ya llegó el nuevo citatorio para la próxima audiencia. Pero era inevitable. Ya esperaba este maldito día. Ya te habías tardado en ver qué cara ponía después de recibir el citatorio. Espero que te dé gusto ver lo mucho que me afecta. A ti lo único que te preocupa es pensar de qué manera te vas a interponer ahora. Por eso vine. Para advertirte que no pierdas tu tiempo en planear otra trampa. Te equivocas, Nicolás. Después de lo mucho que me has ofendido y maltratado, lo único que quiero al igual que tú es que lo nuestro termine. A pesar de lo mucho que te he amado. Ay, no me vengas con esas hipocresías. Yo ya no te creo nada. Pero en dos días veremos si es verdad lo que dices. Y si no, vas a conocer la peor faceta de mí. Ay. Ay. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o es tu nueva trampa? Ay, Nicolás. Karina, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Karina, Karina. Karina, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Karina reacciona. Karina. Karina. Sí, David. El rumor ha empezado a correr como polvo a pesar de los esfuerzos de tu padre porque no se divulgue. Hoy estuve en la asociación ganadera y me enteré que a don Eliseo le cancelaron el permiso de exportación y que el paraíso está en cuarentena. Ya estaba enterado. Nicolás me lo comentó hace un mes. Sabía que el viejo iba a tener problemas con las aguas contaminadas. Lo que no sabía era que les habían cancelado el permiso de exportación. Si ya no les compran las reces, el paraíso se va a la ruina. No puedo creer que no hayas ido con el médico. Así es como demuestras lo mucho que te quieres. Debes atenderte. Tú eres el que me está matando con tus falsas acusaciones. Te has propuesto acabar conmigo. Cada día me atacas más, Nicolás. Y mientras más me ataques, más sacaré las uñas para defenderme. Ahora, te pido que te vayas. Solo te recuerdo que esta es la casa de mi familia. Pero prefiero no estar más cerca de ti. Eres un patán. Pero allá tú y tu conciencia. Solo te digo que no me he sentido bien y voy a ir al doctor. Mi madrina me va a acompañar. Pues si vas a estar ocupada, le voy a llevar a Leonardo a mi mamá. ¿No será la primera vez? Como digas. Después de todo es la abuela y tiene derecho a estar con su nieto. Para ti cualquier pretexto es bueno, con tal de no hacerte cargo de nuestro hijo. Sí, soy yo. Y te estoy hablando como quedamos. Llegó la hora de hacer lo que te pedí. Todavía no puedo creer que tu mujer te haya permitido traerme a Leonardito sin ponerte condiciones. No te dejes engañar. Por ella mejor con tal de no cuidarlo. A ver, pásamelo. Mira a mi nieto Aymar. Está muy hermoso. ¿Cómo ha crecido? Ya es un muchachote. Sí, ya es todo un bravo. Estás muy orgulloso de él, ¿verdad? Tienes una gran abuela, un gran padre y posiblemente una mamá que te va a querer mucho. Qué hermosa te ves con mi hijo, Aymar. Nada hubiera deseado más que Leonardito fuera hijo tuyo y mío. Y a mí nadie me hubiera gustado más que darte un hijo. Un hijo de nuestro amor. No sabes lo que significa Leonardito para mí. Por mi hijo sería capaz de todo, hasta de dar la vida. Bueno, yo ya me tengo que ir porque tengo que ir a la universidad. Sí. Bueno, a ver, le termino de dar yo la mamá. Venga, ese corazón. Ay, mi amor. Yo te llevo, Aymar. Mamá, te lo encargo mucho. Sí, te prometo que aquí va a estar muy bien. Le voy a hacer su natilla como te la hacía a ti que te encantaba. Y después lo voy a llevar a pasear en su carreola por la plaza y se va a divertir mucho, mucho. Te vas a divertir. Sí. Gracias, mamá. Solo a ti puedo confiarte a mi hijo. Y yo sé los deseos que tenías de estar con él. Este niño es un tesoro, Nicolás. Es como si la vida me diera de nuevo la oportunidad de darle a Leonardito lo que les negué a ustedes. Adiós. Te amo, te amo. Adiós. No llores, mi amor. No llores. Te amo. Gracias, Leche. Ay, ay. Mira qué bonito día hace, Leonardito. Ay, estás tan pálido que casi estoy segura que tu mamá no te saca a pasear. Ay, estás tan bello, tan bello. Muy pronto, mi pequeño, te voy a ver jugar pelota a ti también. Polita, por favor. Ahora regreso. Espérenme. aquí tienes. Gracias. De nada. Diego. 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 ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Aplazamos a su hermano! Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tus amores el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías. Y ahora me dices es que no va a...